¡Oh! Diputados y ministros buscarán ser alcaldes en 2024 como Marcela Pineda, quien no aspirará a otro periodo en la Asamblea Legislativa y competirá por ser la candidata para la Alcaldía de la Paz Este. También la actual ministra de Vivienda, Michelle Sol, que dejaría este ministerio para aspirar al Gobierno Municipal de la Libertad Este. Pero no solo los actuales funcionarios buscan lograr un cargo público en las próximas elecciones, ya que nuevos rostros esperan llegar al poder bajo este partido político. Es un proyecto de la región sur de Aguachapá, zona muy productiva, que antes estuvieron en el abandono, va por la delincuencia. Hoy la gente, podemos impulsar ahí lo que son los programas agrícolas. Es un hecho que es un reto grande, sobre todo porque es una alcaldía que aglomera seis distritos, cuyo territorio es bastante grande, pero que estamos preparados para poder luchar por ese proceso, para poder darle vida a esta nueva alcaldía. Por ahí hay un corredor turístico, un corredor logístico, que nosotros vemos oportunidad en la zona este. Sabemos que la zona este tiene un enorme potencial. Está sobre una de las carreteras que es la columna vertebral de la economía del país y, quiera así o no, eso nos mete en una situación mucho mejor para poderla aprovechar y generar aquellas obras que la población necesita. Pero quienes buscan reelegirse para gobernar una de las 44 alcaldías que estarán en contienda tienen claro el reto que conlleva dirigir a varios distritos bajo una sola comuna. Tal es el caso de la actual alcaldesa de Santiago Nonualco, que busca la silla edilicia de La Paz Centro, donde pasaría de regir un municipio a tener 12 distritos bajo su cargo. Es un reto grande, pero sabemos que vamos a trabajar de manera articulada con la Asamblea del Legislativo y sobre todo con el Ejecutivo. Esta nueva dinámica de gobernar a nivel nacional, pero que representa la oportunidad para una mejor administración pública a nivel de todo el país. La Paz Centro cubre montaña, cubre playa también. El desarrollo turístico es importante en la Paz Centro y claro que la Costa del Sol y todas las áreas de playa que tiene la herradura son significativas, son muy importantes y vamos a apostarle mucho al turismo en montaña y en playa también. Y actuales funcionarios como el diputado Walter Cotto optaron por aspirar a su segunda legislatura. En este momento es indispensable el permitirle darle gobernabilidad al presidente y creo que hemos podido estar ahí cada vez que ha iniciado, cada vez que ha preparado el presidente algo en beneficio de los tardoreños, nosotros lo hemos apoyado. Lógicamente siempre me he caracterizado por trabajar en el tema de seguridad. Este año y en este periodo me correspondió a mí formar parte de la Comisión de Seguridad Pública donde fui el secretario y asumimos eso con mucha humildad y con mucho trabajo y creo que los logros hasta este momento se han logrado alcanzar. Lógicamente faltan muchos otros retos que como país tenemos y esos retos vamos a trabajar justamente en el tema de la economía que necesitamos mejorar en el país y otros temas que son indispensables. Otros legisladores que también inscribieron su precandidatura por un periodo más en el primer órgano de Estado fueron Rodrigo Ayala, Ernesto Castro, Edgardo Mulato y Lorena Fuentes. Con imágenes de Ángel Flores, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos.